Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es el 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. De inmediato, nuestro resumen de las noticias más relevantes acontecidas en la semana. Este 7 de diciembre, su eminencia reverendísima Monseñor Leopoldo Brenes, Cardenal de Nicaragua, dio por inaugurada la celebración a la purísima Concepción de María, en Arquidiócesis de Managua. Cabe señalar que también con el ya acostumbrado homenaje de los gigantoneros a la Inmaculada Concepción de María, el Pueblo de León también celebró la tradicional gritería. Con el tradicional grito, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María, las familias católicas y marianas de Nicaragua iniciaron a las 6 de la tarde de este 7 de diciembre la tradicional gritería en honor a la purísima Concepción de María. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. María de Nicaragua. Nicaragua de María. Que viva la Virgen. Que viva. Damos entonces por inaugurada en toda nuestra Arquidiócesis la gritería. Bendiciones para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. María de Nicaragua. Nicaragua de María. Que viva la Virgen. Que viva. En la radio Estrella del Mar, su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Ovando y Bravo, también inició la purísima con el tradicional grito, acompañado de miles de feligreses católicos, que año con año se convocan en ese lugar para rezar la novena e iniciar el recorrido por las calles de Managua. Desde la ciudad de León, donde esta tradición tiene más de 150 años de celebrarse, el obispo de la diócesis César Bosco Vivas Romelo, inició la celebración en una catedral repleta de familias católicas. El obispo de León dijo que la gritería es una fiesta entrañable y amadísima para el pueblo católico de todo el país. Con fervor, religiosidad y cantos, los nicaragüenses expresan su amor a la Santísima Madre de Dios en la tradicional gritería, una festividad religiosa en la que las familias se desbordan en fe y cristianismo para honrar a la Virgen Concepción de María. En otras noticias, este pasado martes 8 de diciembre, HKND Group designó a BMT Asia Pacific para desarrollar los planes de operación del canal y los puertos y perfilar el modelo de operación Canal Puerto Integrado. HKND Group, concesionaria del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, llegó a un acuerdo con la Consultora Internacional de Infraestructura Marítima, Diseño e Ingeniería BMT Asia Pacific de Hong Kong para desarrollar los planes de operaciones del canal y los puertos y perfilar el modelo de operación Canal Puerto Integrado. Los planes y evaluaciones se componen de un enfoque de cuatro pasos que cubre la geometría de los canales y puertos, la alineación, la navegación, el tráfico, los tiempos de ciclo y la integración de la infraestructura. Los planes de operación abarcarán los 276 kilómetros de la ruta propuesta del canal, que va desde el Atlántico hasta el Pacífico, y los puertos incluyendo las zonas de clasificación y anclaje. Se espera que el estudio de los planes operativos y las evaluaciones sea completado en marzo de 2016. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, sostuvo un encuentro este pasado martes 8 de diciembre con el grupo de consejeros del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quienes manifestaron su admiración y satisfacción por los resultados alcanzados por Nicaragua en la estrategia de lucha contra la pobreza. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, sostuvo un encuentro con el grupo de consejeros del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quienes manifestaron su admiración y satisfacción por los resultados alcanzados por Nicaragua en la estrategia de lucha contra la pobreza. Los resultados están, digamos, a la vista. Creo que tenemos hoy en día una de las carteras con un mayor nivel de ejecución dentro de las carteras del banco. Este es el primer año que entramos dentro de un nuevo sobre, digamos, de montos. Hemos subido, el año anterior teníamos 190 millones por año y este año hemos alcanzado 250. Para el próximo año también tenemos 250. ¿250 incluyendo el sector privado? No, solamente el sector público. No, el sector privado es, esto es solamente el sector público. El sector privado puede llegar a ser otros 50 más. Tenemos otro elemento muy favorable que solo lo explica también el fenómeno de la revolución en Nicaragua y es el tema de la seguridad ciudadana. Estamos hablando de dos factores determinantes para la estabilidad de un país. La gran alianza entre todas las fuerzas productivas y la seguridad ciudadana. Han conseguido disminuciones del nivel de pobreza, la mejora, por tanto, en la calidad de vida, combinando superación de pobreza con mayor equidad en el país. Creo que todo lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua, usted encabezado por usted, junto con el banco es muy loable. Hemos visitado varios proyectos aquí en Nicaragua en las pocas horas que llevamos. Sobre todo hemos visto una guardería infantil donde empoderan a las mujeres, cuidan a los niños y de esa manera las mujeres, las madres pueden dejar a sus niños bajo el cuidado de profesionales. ¿Cómo han llegado a poder tener un diálogo tan constructivo con el sector privado? Pero por otro lado también su visión y el rol del sector privado en su gobierno. El comandante Ortega reiteró que Nicaragua apuesta por mejorar la productividad y calidad de diferentes sectores como el agrícola, siendo importante contar con el apoyo de organismos como el vida. La noche de este miércoles 9 de diciembre fue inaugurada la primera tienda Walmart bajo el formato Supercenter en Nicaragua, cuya inversión supera los 17 millones de dólares. ¡Vamos! 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 El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, se reunió este miércoles 9 de diciembre con directivos de la empresa Walmart. ¡Vamos! Queremos seguir impulsando el proyecto económico del país y que queremos seguir invirtiendo de manera fuerte y relevante en el país. Nosotros nos hemos fijado una ambición muy retadora en Walmart, en Centroamérica. Queremos duplicar el tamaño de nuestro negocio en los próximos 8 años y vemos a Nicaragua como un país de enormes oportunidades para seguir invirtiendo. Aquí hemos logrado ya consolidar una gran alianza entre los trabajadores, los empresarios y el Estado de Nicaragüenza. Esto nos permite alcanzar una gran seguridad, una gran estabilidad. Y luego tenemos otro elemento muy importante que es la seguridad del país. Frente al problema que vivió el país de amenazas del narcotráfico de los organizados, que han afectado ya seriamente a la región mesoamericana, de México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Aquí hemos logrado contenerlo. La noche de este miércoles 9 de diciembre fue inaugurada la primera tienda Walmart bajo el formato Supercenter en Nicaragua, cuya inversión supera los 17 millones de dólares y estará generando 150 empleos directos. Continuamos con más noticias y es que los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este jueves 10 de diciembre la segunda reforma presupuestaria del 2015 por un monto de 972.3 millones de Córdobas. Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la segunda reforma presupuestaria del 2015 por un monto de 972.3 millones de Córdobas, fondos que provienen por un mayor dinamismo en las recaudaciones tributarias. De acuerdo a un informe de la Comisión Económica, estos fondos serán distribuidos de la siguiente manera, 168 millones para la Alcaldía de Managua, 280 para Sinapred, 38 millones para el Ejército, 65 millones para la Policía, 97 millones a diversas municipalidades del país, 149 millones para el Ministerio de Gobernación, entre otras. Y otra excelente noticia se dio este pasado jueves 10 de diciembre, cuando el gobierno sandinista inició la entrega de 27 mil títulos de propiedad en zonas rurales y urbanas del país. El gobierno sandinista, a través de la Intendencia de la Propiedad, inició este jueves la entrega programada de 27 mil títulos de propiedad en zonas urbanas y rurales como parte de esta ruta de restitución de derechos a las familias nicaragüenses en este 2015. Mucho entusiasmo manifestaron las primeras 600 familias de Ciudad Sandino quienes se llevaron la gran sorpresa de recibir sus títulos de propiedad enviados con especial cariño por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en la víspera de la Navidad. Cambiamos totalmente de tema. Un hecho lamentable sucedió este pasado viernes 11 de diciembre y es que cuatro personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas de gravedad en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 55 carretera hacia El Rama. Un total de 33 personas resultaron afectadas la mañana de este viernes en el accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 55 de la carretera a El Rama. Así lo dio a conocer el compañero Manuel Fuertes, secretario político del departamento de Chontales, quien a su vez afirmó que en el preciso momento del accidente fallecieron tres personas de manera instantánea y una cuarta víctima mortal se registró cuando la misma era trasladada hacia un hospital capitalino. Hasta el momento se conoce únicamente del fallecimiento de cuatro de las personas que viajaban a bordo de la unidad de transporte. Entre los lesionados de gravedad está el menor de 9 años, Joshua Sequeira, ingresado en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota, con un trauma cráneo encefálico severo. Y la otra afectada de gravedad es Xiomara Oporta Leyva, de 35 años, quien se encuentra hospitalizada en el Enin Fonseca con un trauma craneal. Continuamos con más de nuestro resumen, y es que el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, se reunió este pasado viernes 11 de diciembre con el vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, sostuvo un encuentro la noche de este viernes 11 de diciembre con el vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusia, Nikolai Vilevichev. Cuánto nos alegra tenerlos en Nicaragua, y que se han firmado estos acuerdos, para seguir fortaleciendo la lucha por la paz, y por el fortalecimiento de las relaciones en todos los campos entre la Federación Rusa y Nicaragua. Levichev, junto a los legisladores de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, participó este pasado jueves de la sesión especial por el Día de la Amistad entre Nicaragua y Rusia, que se celebra los 12 de diciembre, además de firmar un convenio de cooperación entre la Cámara Baja de Duma Estatal y Parlamento y la Asamblea Nacional. Y bien, de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones. ¡Suscríbete al canal!